Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un escudo, una review de este escudo, para ofreceros una opción más, sobre todo a todos aquellos que tengáis puertas acorazadas. Se trata del DSEC Krypton, tecnología Krypton, modelo BD251. Aquí tenéis el modelo y le voy a dar la vuelta para que veáis que la mayor diferencia es la esfera exterior, que como veis es muy diferente a lo que ya estáis acostumbrados en ver en vídeos, DSEC Krypton, DSERock, con una esfera pues más maciza. En este caso es como un embellecedor simplemente, incluso está pensado por si lo ataca con pinzas, con destornilladores o le hacen un tipo de ataque, que esto se deforme, se doble y no puedan extraer, no puedan hacer nada. Se deforma totalmente y solo la resistencia, como todos los escudos, recae en el núcleo y en la tornillera y de cómo esté sujeto el escudo. Mayormente lo riego al canal porque muchos que tenéis puertas acorazadas me lo pedís, ya que queréis que el bombín o el propio núcleo sobresalga lo mínimo posible del ras de la puerta o en algunas ocasiones ya tenéis un escudo igual que este, de otro fabricante o de DSEC incluso, pero una tecnología inferior, una seguridad inferior y queréis mejorarlo sin modificar la medida del bombín. Esta es vuestra opción. El bombín queda mucho más enrasadito y el escudo también queda mucho más enrasadito. Le doy la vuelta y el pero que tiene, lo voy a poner para que lo veáis mejor, así. Lo primero que tiene es que solo es de tornillería de 38, no hay ningún problema porque la gran mayoría de puertas acorazadas del mercado usa tornillería de 38. Si lo queréis este escudo montar en una puerta blindada, pues tenéis que ver que vuestra caja de cerradura admita distancia entre tornillos de 38. En muchas ocasiones es así, en otras lamentablemente no. También sirve para todas las cerraduras de sobreponer que actualicéis de pompa a perfil europeo, motura, molla, etc. También podéis montarle este escudo y lo dejáis pues más enrasadito o si queréis comprar este porque a lo mejor sale un poquito más económico que un DSEC Krypton, pues también es una opción. Aquí tengo un DSEC Krypton. Os traigo esta opción como una opción más, que lo tengáis en cuenta. Le voy a quitar para que veáis que es tecnología Krypton, como os he comentado, lenteja de acero con placa interior a más a más de acero al manganeso y todas las espigas que entran por aquí de carburo que protegen el cuerpo, el núcleo contra taladro y contraataque de radial y contraataque de tornillería de 38. Porque pasan justo donde las barritas de acero. Bueno, hicimos un ataque a un DSEC Krypton, con tecnología DSEC Krypton, lo tenéis aquí, para ver como un corte de radial no era posible gracias a estas protecciones. Y respecto a la diferencia contra un DSEC Krypton o un DSEC Rock, es esta parte del núcleo que está un poquito más redondeada para complicar más el ataque por tubo o el ataque por pico del oro, etc, etc. Como ya pasaba con el escudo más top que tenemos en la actualidad, que lo tenéis justo aquí, que es el DSEC Diamond. Este es el escudo, os viene con dos tornillos, los más potentes del mercado en la actualidad. Tornillería 12,9, ya sabéis que los tornillos van por dureza, resistencia, torsión, etc, etc, va por numeración. 12,9 es el tope en tornillería. 6 por 43, normalmente es más que suficiente en puertas acorazadas, tenemos tornillos más largos si necesitáis, con dos bolitas que ya sabéis que van en los agujeritos antes de poner el tornillo, y un prisionero y una llave Allen, que el prisionero sirve para que cuando reguléis al gusto, lo pongáis aquí y desde fuera esto pues no se mueva. Este es el escudo DSEC Krypton BD251, pensado mayormente para puertas acorazadas, pero lo podéis poner en cualquier cerradura que admita tornillería D38. Espero que os haya gustado una nueva opción para que podáis elegir la que mejor os convenga o la que mejor os funcione. Sin más me despido, no sin antes recordaros que si los ladrones se actualizan o no, un abrazo y hasta pronto. ¡Suscríbete!